En Chihuahua Capital seguimos cumpliendo con resultados. Con nuevas luminarias LED, hemos cambiado más de 20.000 antiguas lámparas por nuevas luminarias LED. En calles y avenidas de más de 100 colonias, además de parques y áreas públicas. Ahora tenemos mejor luz, ahorramos energía y nos sentimos más seguros. Con un Chihuahua Capital más iluminado, seguimos cumpliendo con resultados. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal. ¡Gracias!